hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y temelo de la máscola bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán del todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo información sobre productos de nuevo lanzamiento en lo que viene siendo los catálogos y pues miren en nuestra revista de amor contigo que corresponde a la campaña número 10 que es la campaña vigente y que pues es esta revista exclusiva solamente para representantes sabón así que si ustedes sólo son consumidoras pues no estarán al tanto de esta información para quienes son representantes como yo pues ya saben verdad que está por aparecer esta nueva línea de cremas de lo que viene siendo algún que ya saben que continuamente están saliendo nuevas y nuevas cremas de a bunker con diferentes ingredientes verdad con diferentes componentes y pues en esta ocasión la que es con triple moisture complex que es una línea de humectación esencial nos menciona que dura hasta 48 horas de humectación que es de rápida absorción y que está dermatológicamente testeado hay cremita para el cuerpo y también la cremita para las manos viene este set hermosuras por lanzamiento y para demostrar es ganar es como nos menciona aquí en lo que viene siendo la contraportada de esta revista que trae lo que es este set de tres productos que incluyen dos cremitas para las manos de presentación de 75 gramos y también lo que viene siendo pues la mega crema de un litro pero ojo estas cremas están recomendadas para pieles secas a extra secas no dejan sensación grasosa es lo que nos menciona pero si nos ayuda a super humectar nuestra piel esta ojo si tú tienes tu piel normal no necesitas tanta humectación mejor búscate otra porque esta pues es súper súper humectante dice que tiene una textura agradable y también nos menciona los componentes que tiene hermosuras que son glicerina para humectar leche de almendras para prolongar y la vitamina e para ayudar a proteger la piel y pues vienen estos productos en este set de 112 50 pesos sin importar el nivel de estrellas que tengamos el precio de lanzamiento de estos productos será hasta allá en la campaña número 12 en 188 pesos prácticamente y también la podemos adquirir de forma individual si es que no quieren el set solamente quieren la cremita para las manos que como les menciono viene una presentación de 75 gramos y en lo que viene siendo ya la campaña número 12 donde es el lanzamiento de esta crema a precio público ya para todos los clientes en 16 pesos 15 50 nosotras como representantes ya en lo que es en el catálogo vendrán 24 pesos prácticamente y también no importa el nivel de estrellas es lo que vamos a estar pagando las representantes 15 50 pero solamente podemos adquirir un producto o un set es una oferta limitada que podemos adquirir exclusivamente en esta campaña número 10 2023 al igual que la crema de presentación de un litro que es una crema corporal que en campaña 12 vendrá en un precio de 140 pesos prácticamente y aquí la podemos adquirir en 87 pesos de igual manera solamente podemos adquirir una así que si desearían adquirirlas pues pudiera ser un set una individual y una crema individual y pues ya ahí estarían completando más cremitas recuerden que estos productos pues no tienen comisión estos productos pues se obtiene la ganancia al revenderlos si los quieren revender o si quieren dejarlos para uso personal pues ya ellas están ahorrando unos pesitos y estas cremitas hermosuras al momento de verlas así no sé por qué pero enfoque los colores y dije hay una crema similar a las ni vea pero este ya había este cremitas así de almendras dulces que vienen en otro color no recuerdo si tenían la vitamina es nueva la combinación pero pues están interesantes hermosuras mientras tanto pues déjenme les digo que yo si voy a aprovechar me la quiero pedir ustedes déjenme saber en los comentarios si ya en su zona ya quizás ya les llegó este pedido si las adquirieron como representantes abones se van a esperar este ustedes como clientas verdad hasta la campaña número 12 si desearán adquirirla o cuál es su crema favorita de esta línea de bronquer y pues eso sería todo en las últimas horas un vídeo bastante corto solamente para compartirles sobre este producto de nuevo lanzamiento espero les haya gustado no olviden dejarme su pulgarcito arriba su suscripción si es que aún no lo han hecho es totalmente gratis y también no olviden pasar a ver en la cajita de información los links de los vídeos que les estaré compartiendo nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye